Estamos en unos tiempos muy cambiantes, las cosas van como que muy rápido y cada día sale una cosa nueva y muchas de esas cosas te pueden afectar en tu carrera como productor musical El productor musical en estos tiempos, en tiempos de cambio Vamos a hablar de eso en el episodio de hoy, vamos para el intro y comenzamos con el video Hola mi gente, escriba este lado y bienvenido a este episodio de Detrás del Productor donde hablaremos sobre todo lo relacionado con la producción musical para ayudarte a ti a ser el mejor productor posible desde tu estudio casero Esto es un podcast, si tú lo ves en YouTube también lo puedes ver en las plataformas digitales como Spotify Yo personalmente utilizo Apple Podcast, así que ahí es que yo escucho todos mis podcasts Pero tú lo puedes escuchar en cualquier podcast mientras tú estás manejando o mientras estás haciendo otra cosa Así que si tú quieres también lo puedes escuchar por ahí o por aquí por YouTube Independientemente de donde sea que tú lo escuches, tenemos que agradecer a nuestro patrocinador que es DistroKid, que es esta plataforma que te va a ayudar a subir todas tus canciones a las plataformas digitales como Spotify, como Deezer, como Pandora, como Apple Music Todas estas plataformas donde tú escuchas música, si tú quieres que tu música o tus instrumentales salgan ahí DistroKid es la mejor opción para ti porque con un solo pago anual Tú puedes subir tantas canciones como tú quieras a todas las plataformas digitales Y todo el ingreso que tú recibas a esas canciones son 100% para ti En la descripción de este episodio te voy a dejar un link para que tú te suscribas con un descuento Tú sabes, tú vas a pagar menos y todos los ingresos son para ti DistroKid es tu mejor opción, dale para allá Y comencemos a hablar con lo que viene para acá, con el episodio de hoy Por lo que tú le diste click a este episodio Que es, ¿cómo ser productor musical en estos tiempos? Mira, acabamos de pasar un cambio bien grande Con el bichito ese que nos dejó trancado Pues por un tiempo Hay mucha gente que no se adaptó a ese cambio Y la está pasando feo Mira, cuando comenzó la pandemia De hecho, yo tengo un video hablando de eso Al inicio de la pandemia Que este es un momento de cambio Que para muchos va a ser muy difícil Para otros va a ser muy bueno En ese momento yo lo estaba viendo Como la... Tuve con lo que pasó la revolución industrial No me acuerdo cuál fue el año Los que están en el colegio o saliendo del colegio Quizás se recuerdan más la historia Ese año específico Pero la revolución industrial fue básicamente Cuando entraron las máquinas A trabajar en las grandes fábricas Que hay mucha gente que perdió su trabajo Porque había máquinas Que estaban haciendo ese trabajo Que ellos estaban haciendo Hay mucha gente que se quejó Hay mucha gente que dijo Que ya se jodieron los trabajos Porque todas las máquinas Están haciendo el trabajo que nosotros hacemos Ahora mismo estamos en la revolución digital Para mí, yo lo llamo así La revolución digital Que estamos exactamente en lo mismo La digitalización de muchas cosas Está acabando con mucho trabajo En la pandemia Como nos trancamos Y ya hay muchas cosas físicas Que desaparecieron Por lo menos durante la pandemia Nos tuvimos que acostumbrar a la fuerza A esta parte digital Y la producción musical Que es lo que probablemente tú haces Si tú estás viendo este video Se vio muy afectada Para muchos, para mal Para otros, para muy bien ¿Por qué? Todo el mundo Que siendo productor musical Estaba ya montado En la forma digital De trabajar la música El 2020 pudo ser Uno de los mejores años de su vida En cuanto a su trabajo En cuanto a su vida profesional En cuanto a sus ventas ¿Por qué? Porque aprovechó Que todo el mundo Estaba en su casa Trancado En internet Y aprovechó eso Pero todavía Había mucha gente Que estaba viendo eso Como que, ah no Yo voy a esperar Que todo vuelva a ser Como antes Porque ya después Que la gente vaya a salir Todo va a volver A la normalidad Hay mucha gente Que volvió a lo mismo Luego de la pandemia Pero ya comenzó A haber un cambio Que eso no vuelve para atrás Estamos digitalizando Muchas cosas Y volviendo A lo de la revolución industrial Mucha gente Que comenzó a gritar A protestar en la calle Porque yo voy a perder Mi trabajo Porque la La industria Ya no van a necesitar Se van a perder Muchísimo empleo Porque ya las máquinas Van a hacer cosas Que yo Que yo estoy haciendo Entonces ya yo no voy a poder hacer La voy a perder mi trabajo Tú no notas eso Muy parecido A lo que está pasando ahora Que la inteligencia artificial Ya va a hacer Que yo no puedo hacer trabajo Porque la inteligencia artificial Va a hacer todo por mí Ya yo no voy a tener trabajo Que la industria Siempre está buscando La forma de jodernos Que ahora Que está muy de moda En estos días Que dolviatmos En lo que está Jodiendo la industria Para que nosotros Gastemos dinero Para poder sacarnos del medio Porque nosotros Como gente independiente Ya no vamos a poder trabajar Cada vez que hay Un gran cambio Hay mucha gente Que se queja Hay mucha gente Que se adapta Y sigue hacia adelante La misma queja Que tuvieron la gente En la revolución industrial Lo está teniendo la gente Hoy en día Con lo que yo llamo La revolución digital Yo no sé si alguien Tiene que haber muchísima gente Que lo esté llamando La revolución digital ya Claro que sí Porque eso es algo Que está pasando ¿De cuál grupo Tú prefieres ser? De los que perdieron Su trabajo Porque sí Con la inteligencia artificial Mucha gente Va a perder su trabajo Pero es que Ese no es el fin del mundo Hay mucha gente Que va a perder su trabajo Simplemente porque No se adaptó A como cambiaron las cosas Las cosas Van a cambiar Están cambiando Ya han cambiado Y la producción musical Va a cambiar Eso no quiere decir Que tú como productor Ya no vas a tener trabajo Sino que la forma En la que tú tengas el trabajo Va a cambiar Y el que va a perder el trabajo Va a ser El que no se adapte A ese cambio Sí La inteligencia artificial Te va a quitar mucho trabajo Si tú no se adaptas Porque lo que está haciendo La inteligencia artificial Y lo que va a seguir haciendo Es hacer las cosas Más fácil Y si El valor Que tú agregas Solamente Que tú sabes A dónde darle click En los programas Para que las cosas Suenen bien Tú vas a perder Tu trabajo Porque eso Justamente Es lo que va a reemplazar La inteligencia artificial Pero la apreciación musical Eso Eso la inteligencia artificial No te lo puede reemplazar Es decir Tú tienes que hacer Que la razón principal Por la que una persona Te elija a ti Sea por tu gusto musical Porque al final del día Yo soy un productor Yo puedo hacer un beat Pero Tú que me estás viendo También eres un productor Y también puedes hacer un beat Cuántos miles Y miles Y miles Y millones De productores No hay en el mundo Que también pueden hacer un beat Que puede ser Que lo hagan Muchísimo mejor que tú Muchísimo mejor que yo Pero porque la gente Me elige a mí Por mi gusto musical Porque te eligen a ti Porque Lo que tú haces Tu percepción De lo que está bueno Lo que te gusta a ti Eso sí es único Y hay personas Que van a conectar contigo Y por eso Te van a elegir a ti Eso La inteligencia artificial Nunca Te lo va a poder quitar Entonces Ser productor musical En estos tiempos Para mí Vamos a tener que inclinarnos Más A ser únicos A lo que Tu gusto musical Hace Que tu música Sea única Yo personalmente Siento que La vuelta Es Lo digital Las redes Como tú te manejas En las redes Lo que tú representes Como marca Por ahí es que se va De hecho Fíjate que los grandes productores Tú puedes ver Cualquiera De los grandes productores Se están metiendo A las redes sociales Se están metiendo En hacer Esta vuelta digital Porque por aquí Que se va Y la industria Yo personalmente Siento que Las grandes Disqueras Que Que Esa Esa Ese sueño Que tiene mucha gente Como que Wow Yo quiero que alguien Me descubra Loco Para mí Eso va a desaparecer Ya está camino Cada vez más Los artistas independientes Están tomando más fuerza Y la disquera Sigue entrando ahí Sigue teniendo Un presupuesto grandísimo Y claro Quizá como un artista Independiente Sea muy difícil Llegar A ese tope De la disquera Pero es que Probablemente Ni siquiera Sea necesario Llegar A ese Es tan grande La super estrella Porque Una cosa Una super estrella Muchas veces Es dueña Solamente Del 15% El 25% De su carrera Entonces Vamos a decir algo Si tu sueño Como porque también Somos urbanos Y el sueño De muchos urbanos Es ser millonario Tener cadena Tener car Vamos a decir Si tú estás viendo así Vamos a decir algo Una super estrella Vamos a decir Genera 100 dólares Si ellos solamente Son dueños Del 15% O el 25% Como mucho Realmente Están generando 25% Si tú eres un artista Un poquito más pequeño Que no llega a generar 100% Llega a generar 30% Pero es tuyo Todo Tú estás Le di al micrófono Tú estás ganando más Que ese artista Super estrella Siendo un 30% De lo que es ese artista Lo que te quiero decir Con eso es Que Mira El mundo se está Algo que está pasando Con las redes sociales También El mundo se está Polarizando muchísimo Dígase Como que ya Hay muy poco No que hay un poco Hay menos Grises que antes Ahora hay mucho O blanco O negro O yo pienso esto O pienso esto O estoy de acuerdo Con Cribas O estoy de acuerdo Con este otro youtuber Y si Cribas está bien Él está mal Si este youtuber está bien Cribas está mal Se está polarizando Mucho la cosa Y con la música Está pasando lo mismo ¿Qué te quiere decir con eso? Que Cada vez Se están separando más Los grupos Los gustos Y eso hace Aparte Sumándole A los independientes Y todo eso Que tú no necesites 10 millones De gente Para tú estar bien Con mil 10 mil 100 mil Seguidores Que estén dispuestos A apoyarte De verdad Eso sí tú tienes que desarrollar Una buena marca Para que la gente Te apoye Tú puedes vivir bien Ya tú no necesitas Ser la superestrella Del mundo Para tú estar bien Las cosas cambiaron Y los productores Que se queden esperando A que las cosas Sean como antes A que un artista Grande Me descubra A que una disquera Me firme A que la inteligencia Artificial No me quite El trabajo A que Lo que está de moda Ahora Que Dolby Atmos Se caiga Porque la gente No lo va A aceptar Que todo vuelva A ser como antes El productor Que se quede Esperando Que todo Vuelva a ser Como antes Se le van a ir Comiéndolo caramelito Porque las cosas Van a seguir cambiando Y yo no sé Si en un futuro La inteligencia Artificial De verdad Deja sin trabajo Muchos productores Puede ser que sí Yo no sé Si Dolby Atmos Realmente Se implante Pero lo que yo sí sé Es que si tu posición Es la de Todo Es como antes Y así se tiene Que quedar Tú Te vas a quedar atrás Tú vas a ser Ese viejo gruñón Que gruñón Que tengo una equina Que todavía Que todavía usa un celular Que no es un smartphone Porque eso es malo Y tengo una equina Como que Antes era mejor El inadaptado Las cosas cambian Hay que adaptarse Y el productor musical De estos tiempos Para mí Es un productor Que está Encima de la era De lo digital Probablemente El productor musical De aquí para antes Para el futuro Sea un productor Que vende bits Por internet Un productor minimalista Que quizá no tiene Un gran estudio Que si lo tiene Es porque quiere No porque Sea necesario Si no No puede ser un productor Con esto no quiero decir Que tú no tengas Un estudio Que de hecho Yo personalmente Estoy considerando Volver a montar Un estudio Porque Me emociona muchísimo Lo de Atmos Que ya lo he dicho Y independientemente De si se estandariza O no Me llama la atención No sé Quiero experimentar Con eso No lo voy a hacer ahora Pero Lo he estado pensando Pero justamente Fíjate Eso es Yo buscando una forma De adaptarme A los cambios De no rechazarlo Estoy buscando también Mucho sobre inteligencia artificial Cómo eso puede Aportar A mi música Cómo no Las cosas van a cambiar No te Las cosas están cambiando Y ya muchas de ellas cambiaron No lo rechaces Hay un libro Que te puedo recomendar Que te puede Gustar muchísimo Que habla sobre esto Sobre el cambio Y Y cómo tú te puedes adaptar Eso El libro se llama ¿Quién se ha llevado mi queso? ¿Quién se ha robado mi queso? ¿Quién se ha llevado? ¿Quién se ha robado mi queso? Búscalo Está así mismo Un libro súper corto Tú lo puedes leer En una tarde Quizá en una o dos horas Te lo leas el libro entero Es como un cuento Que te habla de cuatro personajes Son dos ratoncitos Y dos filiputenses Creo que era Yo lo leí hace un tiempo Yo creo que no lo tengo aquí No Lo presté a alguien Y no lo tengo aquí Ahora mismo Si no te enseñaba La portadita Es una historia De los cuatro personajes Y cada uno De los cuatro personajes Reacciona diferente Al cambio Hay uno que es el que Se adapta Que no le importa una mierda Que sigue para adelante Se adapta y sigue para allá Hay otro que como que Lo duda Pero al final del día Como que Fuuu La cosa va ahí para allá Ok Vámonos por ahí Hay otro Que Que se queja Se queja Se queja Se queja Se queja Y cuando no tiene de otra Ya acepta el cambio Y tal que se quede en una esquina Llorando Deseando que las cosas Sigan siendo como antes Tan como que Esos cuatro personajes Tú verás con cuál Tú te identifica Lo ideal sería Quizás no que tú seas El que se tire el cambio Así a terror Eso Suelen ser Lo que le va mejor En la vida Pero también suelen ser Lo que viven con más estrés En la vida Porque al principio Las cosas son difíciles Y son caras Y tú tienes que pagar Ese precio caro Y cuando digo caro No digo solamente monetario Sino que Todas las equivocaciones Tú las vas a tener que pagar Porque tú no vas a tener Gente que te guíe Entonces El que va El cambio así Con el cuchillo en la boca Dale para allá Es el que la pasa más difícil Y quizás sea una vida estresante Que no sea para todo el mundo Pero sí El que se da cuenta rápido De los cambios Y desde que tiene la oportunidad Lo aprovecha Para mí ese Como que el punto ideal Para estar Porque tú todavía Eras lo suficientemente Nuevo En el área Como para aprovechar Las cosas Pero Lo suficientemente Viejo Como para que ya Alguien lo haya hecho Y tú aprendes De esas personas Entonces como que Tú tienes el beneficio De los dos mundos Para mí eso es lo mejor Y ahora mismo Estamos en un momento En que ya está la gente Esforzando por la vida Con la Inteligencia artificial Con el trabajo Por internet Con Volvemos Con los dos viatmos Como que ya gente Ya hay gente Tirándose a esa pelea Y ya nosotros Estamos como que En posición de Mira Por aquí El futuro está yendo Por aquí Vamos por lo menos Educarnos al respecto Para que cuando ya sea Como que mira Así son las cosas No te agarres No te agarres con una mano Alante Y otra atrás Como que Huepa No tengo nada Porque va a haber Mucha gente Que la va a pasar feo Si no se adapta Y yo no quisiera Que esa persona Sea tú Entonces Mi recomendación es Aunque tú no seas El que sale Abracía por la vida Con el cambio Por lo menos Estás pendiente Y mantente educándote Porque Ser productor musical En estos tiempos Estás adaptando A muchos cambios Y te va a tocar Dale para allá Y si tú quieres Aprender Si tú estás como que Comenzando todavía Ahora en la producción musical Y quieres aprender Y te gusta la forma En la que yo enseño Te va a gustar muchísimo Mi academia SonidoPro.com Dale para allá Ahí hay cursos De cómo hacer beat Cómo mezclar beat Cómo mezclar tus voces Cómo masterizar Tus canciones Cómo vender tus instrumentales Tengo un curso también Ese no lo brindo yo Lo brinda Chema Frausto Súper bueno Sobre compresión Que si tú quieres Aprender a comprimir Ese curso Está genial para ti Es súper nuevecito Está súper económico Ese curso SonidoPro.com Dale para allá Nos vemos dentro De SonidoPro Y nos vemos En el siguiente episodio De Detrás del Productor Nos vemos para la próxima Chao